qué tal qué tal ya estamos de regreso aquí en el siguiente vídeo que les dije que es la ensalada mixta para el platillo elegante que quieren preparar para una cena o una comida para sus invitados como se prepara una ensalada rápida sencilla fácil y nutritiva y viva porque estas son están frescas la lechuga aquí tiene arugula tiene espinaca baby y tiene lechuga baby vamos a agregarle también zanahoria zanahoria a esta ensalada mixta y vamos a agregarle también jitomate que más le vamos a poner le vamos a aderezar con aderezo para ensalada estilo italiano luego les voy a enseñar a hacer la ensalada la vinagreta casera que es muy muy sabrosa y bueno se le va a poner poco porque esta que yo compré no es casera esta la compré yo la vamos a poner y vamos a mezclarla vamos a mezclar todo y aquí vamos a tener una rica ensalada nutritiva y viva porque son hojas que están vivas son verdes no son cocinadas son para degustar así fresca la verdura después de que esté preparada métanla al refrigerador mientras no la vayan a consumir no le pongan el aderezo porque se va deshidratando con el aderezo por lo tanto mientras no la prueben mientras no lo vayan a consumir métanla al refrigerador para que su lechuga y todo esté fresco bueno aquí está ya la ensalada lista ahora que vamos a agregarle unos rebanadas de aguacate yo les voy a dar la receta de cómo conservar aguacates por mucho tiempo sin que se echen a perder yo lo probé primero porque no me gusta enseñarles cosas que no son ciertas yo pongo los aguacates en un frasco con agua en el refrigerador y se conservan por más tiempo sin echarse a perder bueno aquí están y como ven esta ensalada es fácil es rápida nutritiva y a todos nuestros invitados les va a gustar bueno no se olviden que estoy haciendo una comida completa para sus invitados para invitar a una cena a una comida no olviden que estamos haciendo un platillo para nuestros invitados ustedes quieren hacer y que no quieren trabajar mucho pero que quieren que sus invitados les alayen su comida bueno ya tenemos en el otro vídeo tenemos el espagueti a la mantequilla como vieron muy fácil muy sencilla y si no lo han visto búsquenlo al final de este vídeo ya tenemos aquí la ensalada mixta que es fresca deliciosa nutritiva también para acompañar este platillo que vamos a hacer que falta en el siguiente platillo les voy a hacer el pescado con crema de almendras muy delicioso muy elegante y va a ser el triunfo en su cena así de que por favor no olviden de suscribirse darle me gusta compartir nuestros vídeos y decirnos de qué país nos están viendo y quiere su nombre para en el siguiente vídeo de comida poder saludarlos y darle las gracias que dios los bendiga a todos gracias por ver el vídeo hasta el final aquí te dejamos unos vídeos para que elijas que dios te bendiga siempre